Estados Unidos eleva un poco más la tensión con Irán. El presidente Donald Trump volvió a acusar este viernes a Teherán de ser el responsable de los recientes ataques a dos petroleros en el mar de Oman, horas después de que Irán negara cualquier relación con lo ocurrido. Desde el Pentágono hacen un llamamiento al consenso internacional. Como pueden ver, se trata de un asunto internacional, decía el secretario de Defensa en funciones Patrick Shanahan. No es simplemente un problema de Estados Unidos, y tanto para mí como para el embajador Bolton y el secretario Pompeo, lo que toca es construir un consenso internacional sobre este problema. Las acusaciones de Estados Unidos vienen acompañadas de un vídeo divulgado por el mando central de sus fuerzas armadas, en el que se mostraría cómo una pequeña embarcación trata de retirar del lateral del petrolero una mina magnética que no había hecho explosión. A pesar del llamamiento estadounidense, de momento sus socios habituales prefieren mostrarse cautos. Vamos a hacer nuestra propia evaluación independiente, anunciaba el ministro de Exteriores británico Jeremy Hunt, pero no tenemos ninguna razón para no creer a Estados Unidos, es nuestro aliado más cercano. Desde Naciones Unidas reconocen que Irán es el principal sospechoso de lo ocurrido y hacen un llamamiento general a la calma. Creemos que debería haber una definición clara de las responsabilidades al respecto, decía el secretario general Antonio Guterres, y que es muy importante evitar a toda costa un gran conflicto en el Golfo. Teherán no solo ha insistido en su inocencia, sino que ha dejado caer que el propio Washington podría estar detrás del incidente, recordando que uno de los ataques fue a un carguero japonés coincidiendo con la visita de Shinzo Abe a Irán, donde el primer ministro nipón buscaba rebajar las tensiones.